Al menos 44 personas muertas y 16 desaparecidas tras el paso del tifón Lekima en China, el más potente que azota al gigante asiático desde 2014. La tormenta tocó tierra por segunda vez en la noche del domingo en la ciudad portuaria de Qingdao, en la provincia oriental de Shandong, donde hasta ahora ha dejado cinco muertos y siete desaparecidos. Estas víctimas se suman a las registradas en la provincia de Zhejiang, donde fallecieron 39 personas y se desconoce el paradero de otras nueve. Al balance de muertos en China se suma un fallecimiento registrado en Taiwán, donde un hombre de 64 años murió tras caer de un árbol mientras podaba ramas como precaución ante la llegada del tifón. Más de 21.000 militares trabajan en las tareas de rescate, con la evacuación hasta el momento de casi 1,1 millones de personas. El gobierno central anunció el sábado un fondo especial de unos 4,2 millones de dólares para ayudar a los afectados por el Lekima en la provincia de Zhejiang. Lekima, el noveno tifón registrado este año en China, ha obligado a cancelar cientos de ferries y vuelos, a cortar tramos de algunas líneas ferroviarias, suspender todos los servicios marítimos del puerto de Dailán, uno de los principales del país, e incluso el parque temático de Disneylandia en Shanghái se vio obligado este sábado a cerrar por primera vez por motivos meteorológicos desde su inauguración en 2016.